Nuestro ejército, nuestra fuerza aérea, nuestra armada, nuestra policía, han tenido enemigos mucho más peligrosos y los han doblegado a todos. Y esta organización sabe perfectamente que vamos detrás de ella y que la vamos a acabar. Y por eso les recomiendo que se sometan a la justicia, se sometan a la fiscalía, porque no les vamos a dar ningún tipo de tratamiento político. En el día de hoy hemos capturado 56 de sus miembros, de las personas que estaban intimidando a la población. Porque este pan armado lo que ha tenido como objetivo es eso, crear miedo, intimidar a la gente. Las redes sociales les han servido de forma de difusión. La cantidad de mensajes mentirosos, pero mensajes que asustan a la gente. Realmente hemos hecho un parrido de las redes sociales y es realmente impresionante cómo han venido utilizando esas redes sociales para crear miedo dentro de la población. Aquí en Córdoba, aquí en Montería, solamente se han presentado tres incidentes, pero la población está con miedo y yo entiendo ese miedo. Por eso quiero darle la tranquilidad, que aquí vamos a hacer mucha más presencia por parte de la Fuerza Pública y vamos a tener que tomar una serie de medidas adicionales para que la población recupere su confianza, su tranquilidad y sobre todo la cooperación con la Fuerza Pública, que es la mejor forma de proceder para doblegar a esta organización. Vamos a hacer una acción de presencia de la policía y del ejército mucho mayor, tanto en las ciudades como en los municipios, como en las zonas rurales. Vamos a hacer el lunes una operación de acompañamiento escolar. Esta gente ha querido intimidar a la población a través de los niños, a través de los colegios, de forma cobarde. Y por eso, con dos o tres ejemplos de personas que van a los colegios a intimidar a los niños, inmediatamente causa una reacción en los padres de familia. Es comprensible la reacción de los padres de familia. Por eso, el plan de acompañamiento escolar que vamos a hacer a partir del lunes.